Estamos frente a un fenómeno que tradicionalmente se ha centrado... ...en la vertiente norte de Tenerife... ...donde ya hay referencias a ellos en escritos procesales... ...que la Inquisición siguió en contra de estas personas... ...en el siglo XVIII. Las dotes del futuro animero se detectaban de pequeño... ...el llanto del bebé en el vientre materno... ...la facultad siendo niño para pronosticar sucesos futuros... ...las frecuentes abstracciones y conversaciones con seres incorpóreos... ...son características de un futuro animero... ...alguien capaz de ver y hablar con los espíritus. Lo tendría que ver porque él hablaba con él... ...como usted habla conmigo... ...si oía hablar, no es que se veía nada, lo vería él... ...pero uno no veía nada, porque... ...uno se enteraba todo lo que él decía, el rezado que... ...por qué él lo decía... ...el espíritu lo decía... ...si venía porque le debían alguna promesa... ...algún perdón que llevó algún sentir con la persona... ...y si era un espíritu condenado... ...le costaba echárselo fuera, pero lo curaba. Estamos ante una clara herencia de las creencias guanches... ...su saxo o espíritu podía poseer el cuerpo de un vivo... ...a través de los dedos gordos de los pies... ...atormentándolo y causándole todo tipo de males... ...en el seno aborigen y según la tradición oral... ...el personaje encargado de realizar estas funciones... ...era él guanyameñe... ...dada su condición de adivino y su comunicación con los espíritus... ...y la forma de tratar con ellos... ...las ceremonias de los animeros destacan por su puesta en escena... ...impactante y dramática... ...el animero se colocaba delante del enfermo... ...e iniciaba una conversación con el espíritu... ...o ánima que tenía arrimada... ...después de saber las intenciones del ánima... ...y el porqué de su arrimo... ...el animero actuaba en consecuencia. Pues mire, una señora aquí en el Palmar... ...Dios la haya perdonado que ya murió... ...y mis palabras no le ofenda ni a nadie... ...que estaba amarrada... ...la tenían amarrada porque... ...se iba a matar toda la familia... ...y eso era un espíritu que estaba condenado... ...llevo un sentir con ella... ...y se vino a pedirle perdón... ...y se vengo en eso... ...la tenía amarrada y no comía... ...no tengo por qué dar nombres... ...ni nada de eso porque no hay necesidad... ...pero en el Palmar curó tres personas así... ...tres mujeres... ...amarradas y él las mandaba a soltar... ...y dice no, no, no... ...la familia decía... ...no, no, que los mata... ...dice ¿cómo que los mata? ...dice ni come ni nada... ...dice sí come... ...lien tiene una taza de leche... ...que verá usted si se la come... ...las mandaba a desatar... ...y la persona se quedaba tranquila... ...con aquella cuerda que la hicieron a cruz... ...la persona se quedaba... ...la desataban y se quedaba tranquila... ...se tomaba la leche, lo que le decían... ...día dos o tres veces a la casa... ...y se quedaba la persona como estaba antes". Si el motivo de su arrimo era una deuda o promesa... ...el animero le comunicaba el motivo a la persona afectada... ...y junto a una oración piadosa... ...se despedía al espíritu... ...invitándole a seguir su camino al otro lado... ...en cambio si el ánima se arrimó con intenciones malignas... ...el animero tomaba medidas más drásticas... ...como el azote al espíritu con una cuerda de cinco nudos... ...preparada por el animero para este menester... ...la oración siempre estaba presente. Casa de Jerusalén... ...donde Jesucristo entró... ...el mal al punto salió... ...entrando a la vez el bien... ...yo pido a Jesús también... ...el mal se vaya de aquí... ...el decía a la persona, el nombre de la persona... ...que venga el bien para ti... ...por estas palabras, amén... ...y después se presionaron. En nuestra investigación nos encontramos... ...con un factor inesperado... ...la utilización por parte de don Agustín Alegría García... ...el más jorero... ...de un objeto a modo de talismán. Él, si él no les encontraba nada de esto, de mal... ...que él pudiera hacer, lo mandaba a los médicos... ...y usted no, de lo que usted tiene no le podía curar nada... ...vaya un médico... ...y él usaba un talismán... ...que le hizo nombre... ...en las canteras que era... ...se me olvida ahora cómo éramos... ...latonero... ...y le hizo un talismán redondito... ...y que yo lo tengo de recuerdo en mi casa... ...y sabe lo que le digo... ...se lo ponía en la cabeza... ...y se ponía a hablar con los espíritus... ...como yo con... ...curiosamente ese objeto circular colocado en la cabeza... ...le permitía iniciar el trance... ...ver y hablar con los espíritus... ...se trata de una pieza única... ...en bronce y plomo... ...y con unos signos que se asemejan a motivos... ...zoomorfos del arte rupestre aborigen... ...un auténtico descubrimiento rescatado del olvido... ...la asombrosa causística que rodeó su vida... ...justifican con creces... ...el recuerdo y el respeto que siempre se le tuvo... ...un recuerdo que perdura especialmente... ...entre quienes fueron curados de sus males... ...por medio de su arte... ...pues había otra persona... ...que estuvo... ...acostada en tablas... ...tantos años... ...y él decía... ...má limpia la persona... ...que él ya no tiene enfermedad de médico... ...la llamará al médico, la mandaba... ...con menos de dos o tres años esto... ...y después... ...oyeron algo que dijo él... ...dicen mal limpias personas... ...que eso no creen en esas cosas... ...y él ya no tiene ningún espíritu... ...que debe promesas... ...y... ...y eso se cura... ...pues alguno les dio noticias... ...a ellos... ...de que él dijo esto... ...y vinieron a... ...a la casa... ...nos creían de las familias a otros... ...dicen uno no creen... ...dicen a los que no creen no les digan nada... ...pues se van a curar... ...pues... ...uno... ...lo llevó a la casa con la noche... ...porque... ...como hoy... ...traían un burro... ...o... ...una yegua... ...un caballo... ...lo que fuera... ...y lo llevaban... ...porque era una persona ya mayor... ...y... ...lo llevaban... ...en el burro montado... ...y no las tres veces... ...la mujer se levantó... ...con su bastonito... ...después se casó... ...el médico le decía... ...al novio... ...que no se casara con ella... ...porque no debía tener hijos... ...porque esa persona... ...pues tuvo cinco... ...y felices... ...quien todavía es viva... ...y muy felices... ...y muy felices... ...y muy felices... ...y si tecü... ...aj bird rupint... ...de nombre de surfing... ...can una ocasión... ...elag pasión이었ora... ...ero de ahí atrás...